Tengo que limpiar las piezas, me trajeron cloro, paño y coa. Porque el hombre de aseo no puedo echar acá porque yo no puedo contaminar, tengo tuberculosis. Y es alto contagioso, así que no puedo echar el hombre de aseo, pero me trajeron de coa y un paño, un paño y cloro. Y nada, tengo que limpiar mi pieza. Llego tres días acá, así que está sucia. Y tengo que limpiarla. Aparte no tengo baño. No tengo baño, como usted ve, por ningún lado. No hay baño. Tengo que hacer ahí en la chata. En esa chata tengo que hacer las dos necesidades, el uno y el dos. Así que eso, ten el aliento nuevo y aquí esperando resultados de los exámenes. Y eso, eso me está pasando. Es indignante no tener baño, viene el aliento. No hay hospital de aliento, yo qué sé bien. Después que el que estaba a cargo de aquí en la chata, el aliento se ha robado toda la plata. No hay mucha dignidad que sale. Pero es lo que me tengo que hacer, para estar aquí en mi pieza con mi panchelín, como no puedo enchar nadie. Y aparte no tengo baño, tengo que orinar y hacer del dos en esa chata, indignante. Así que eso, eso está pasándome acá, fome. Y todo por no tener plata. Así que es, lavaré el pan, la escoba y recogeré la basura y dejaré en bolsas de basura. Que ahí están. En estas tengo que enchecar la escoba y el cloro. Eso.